¡Acción! ¡Acción! Es que hay que hacer una cosa. Esto bien. No, pero no hay que salir con la cara. Tiene que salir con la cara. Así y le das la vuelta. No vas a salir la cara. Le das la vuelta, ¿vale? Vale. Grabo. Rafael, ¿cómo va? Únimo grabo. A ver, Felipe. Ya. ¡Esta! 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 No suena. ¡Esta! 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 Va a empezar aquí, sola. Por aquí. Los demás que empezan a disfrutar, con todo el Pajardo, con todo el Parque, el circuito que vamos haciendo, porque es la Casa de Sera, del año 321.5, Vamos a poco. Nuevamente, ahí, al lado del árbol, vamos a empezar con ella. ¡Y sí! ¡Ojo! ¡Y si ellos tienen todos los parques! ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!